Truco de limón. Cogeis un limón y lo partéis por la mitad. Si tenéis ojeras, cogeis el limón, os lo pasáis por donde están las ojeras antes de dormir. Y por la mañana, cuando os levantáis, vais a ver que no tenéis ojeras. Hacerlo, que da resultado, yo lo he hecho y es efectivo el truco.